Un niño que ahora está en el limbo de la deportación le pide clemencia a las autoridades de migración. Su caso pone en evidencia el pánico que han comenzado a vivir miles de migrantes centroamericanos que ingresaron ilegalmente al país el año pasado. Crisbel Mora nos tiene el informe. En la casa estaba sufriendo yo, comida, los sangres bien feos. Este pequeño a quien llamaremos Pablo, con tan solo 5 años, ya conoce el terror de vivir acechado por las pandillas. Hay unos ladrones allá como que los matan así, con las pistolas y almas. Que esta es la realidad que acompaña la infancia de miles de niños centroamericanos que se enfrentan al dominio de las maras en sus vecindarios. Solo en octubre y noviembre de 2015, más de 5 mil niños no acompañados fueron detenidos en frontera. Situación que condujo a las autoridades de Texas a reforzar la seguridad y ejercer presión para incrementar el apoyo a las deportaciones. Esos niños pueden educarse como cualquier otro niño normal. Cualquier niño de este planeta merece el mismo respeto. De acuerdo con información publicada en The Washington Post y la agencia AFP, el Departamento de Seguridad Fronteriza de Estados Unidos tiene diseñado un plan de redadas para efectuar a partir del próximo mes de enero la deportación de familias centroamericanas que han ingresado ilegalmente al país. Y muchos de ellos son niños inteligentes, son niños que pueden tener un futuro brillante y en sus países no lo pueden tener. Y aseguran que la ola de violencia que viven en estos países es motivo suficiente para abogar por los derechos de estos niños y jóvenes que huyen en búsqueda de un mejor futuro. Estamos hablando de niños inocentes, de niños que lo único que quieren es salvar su vida. En muchos de estos países les piden dinero, los amenazan a las niñas. Estos delincuentes, si las seleccionan, ellas tienen que ser objetos sexuales de estos delincuentes. Mientras tanto, representantes de la ONU realizan gestiones para que centroamericanos que huyen hacia los Estados Unidos se les haya otorgado un estatus de refugiados desplazados por un conflicto armado. Reporto para ustedes es de Houston, Chris Belmora, Noticiero Estrella TV.